En tu ser un dulce canto Gozarás de alegría cada día Aunque pruebas y tristeza encontrarás En tu ser un dulce canto gozarás Cántico celeste en la noche tendrás En tu corazón, aunque en aflicción Fácil es cantar cuando reina la paz Pero en el dolor es mejor cantar Ya la noche pasará con su pavor De tus penas ya no temas Hoy trabaja, ora y sirve a tu Señor Pronto el sol alumbrará en tu corazón Cántico celeste en la noche tendrás En tu corazón, aunque en aflicción Fácil es cantar cuando reina la paz Pero en el dolor es mejor cantar En tu corazón, aunque en aflicción En tu corazón, aunque en aflicción El dolor es mejor En tu corazón, aunque en aflicción Gracias por ver el video.